Coloqué este truco en mis pies, y lo que pasó después fue tan sorprendente, que ahora hasta mis amigas me preguntan qué fue lo que hice. Permíteme compartirte el secreto, así tendrás una solución fácil y efectiva para tus pies resecos y agrietados. Lo primero que haremos es rallar media papa. Extraemos su zumo. A este le agrego una cucharadita de pasta dental y una cucharadita de café instantáneo. Mezclamos bien y listo. Este preparado lo coloco en mis pies. Como puedes ver están muy resecos. Esto remueve células muertas y aporta brillo a tus pies. Envuelvo mis pies en papel plástico y dejo actuar dos horas. Una vez listo retiramos y lavamos los pies como de costumbre. Y mira los limpios que se ven mis pies, además hidratados. Dios les bendiga a todos.